Música Televidentes de Cero X3 y nos encontramos ahora con un gran artista de la casa de Barranquilla para el mundo Kizzy J aquí en Cero X3, Kizzy bienvenido a las cámaras de Cero X3 el programa más relajado de la ciudad de Ibagué, el más tranquilo ya apenas para la canción que usted está promocionando Sí, 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 no, bueno, gracias por la invitación me siento muy contento de estar acá y hoy estoy Cero X3 Así es, héroes tres. Bueno, este es el promocional que nos está trayendo a la ciudad de Ibagué, Kissy J, con esta canción Lola Lá. Esta canción que definitivamente se está robando el show en Barranquilla y desde Los Picos hasta aquí a la Ciudad Musical de Colombia ha llegado. Sí, sí, muy contento porque la canción ha gustado demasiado. La verdad no lo esperaba, pero en parte sí, porque estaba trabajando para todo esto. Y no, muy contento y agradecido con Dios y con todas las personas que me han apoyado desde un principio. Sí. Bueno, eso es lo más importante, pero conozcamos un poquito más de Kissy J, porque sí, mientras ustedes van escuchando la canción ahí de fondo, van viendo pedacitos del video, nosotros vamos a contar también un poquito de la vida de Kissy J, de dónde nace, de dónde sale esa vena artística que nosotros sabemos que tiene por ahí escondidita. Bueno, Kissy J, yo bailo desde los 12 años, así fue mi principio, pues comencé a crear un grupo de baile, después quería hacer las pistas de ese grupo, después quería cantar las pistas y me fui metiendo un poquito más en el canto. Mejor dicho, ¿usted quería centrar, cabecear y hacer gol? ¿Todo? Completamente, todo el equipo completo. Y no, pues mi papá canta, el hermano de mi papá, mi tío canta también y mi mamá baila. Bueno, esta canción nace hace dos años, pues yo dije, quiero incluir esta canción que tengo acá, el pop, con una pista que tengo, pues unimos todo esto. El coro de la canción me la muestra mi hermano y me dice, mira, escucha esta canción. Yo tome el coro de esa canción y la agregamos. Y pues, gracias a Dios, ha tenido bastante éxito. Antes de que se termine la noche voy a hacer que te enamores de mí, baby, solo love. Ey, hay solo love. Así que falla, así que falla, solo love. Ey, girl, déjate llevar y baila lento así. Antes de que se termine la noche voy a hacer que te enamores de mí, baby, solo love, solo love. Invito a toda la gente que me sigan por ahí en las redes sociales, Kisijay, K y Latina, S y Latina, J, A, Y, Kisijay. Y en www.kisijay.com, Kisijay One Time de Otro Planeta. Ahí está, de Otro Planeta para hacer estrés. Ey, girl. La, 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 la. Ajá, dímelo, baby. Le dije que se iba conmigo, tú sabes cómo es.